¡Suscríbete al canal! Donde siempre podré soñar que puedo lograr un mundo ideal Zona mágica, donde el corazón le regalo al mundo porque quiero ser mejor Zona mágica, donde la ilusión va llenando nuestra vida De alegría y de color De alegría y de color Hola amiguitos, buenos días. ¿Cómo amanecieron todos ustedes? La vez pasada tuvimos un programa muy interesante de las emociones. ¿Pudiste controlar tus emociones? ¿Hiciste cosas que te hicieron feliz? Porque hoy, el día de hoy, yo estoy rodeada de pura felicidad. Cosas que me hacen muy feliz, como leer, como jugar, como adivinar cosas. Fíjense, estamos en Ciber TV transmitiendo desde aquí, junto con el Búcaro Mágico de Cristal, junto con las cartas del Navarro. Y algo que me emociona muchísimo es que tengo todo esto que me va a ayudar a divertirme toda la semana. Toda la semana voy a estar bien contenta, amiguitos. Habíamos quedado que para estar contentos hay que imaginar, hay que volar nuestra imaginación para todas partes. Y esto que tenemos aquí, que ahorita vamos a tener una invitada muy especial, nos va a ayudar a desarrollar esa imaginación, a no estar metidos todo el día en una computadora, amiguitos. Tenemos fuchi, ¿no? Hay que tener de todo. Bueno, yo no digo que la computadora sea mala, claro que no. Podemos tener unas horas ahí, pero hay otras horas que son más para nosotros, para estar tocando cosas. Ahorita vamos a tener una invitada especial que nos va a hablar sobre todo eso que necesitamos hacer para desarrollar nuestras habilidades. Y bueno, quiero contarles que según aquí, el libro de las páginas en blanco, y según todos estos libros que tenemos aquí, leer es maravilloso. Y antes de continuar y de presentar a nuestra invitada, vamos a dejar volar esa imaginación y vamos a transportarnos a un mundo mágico en donde hay un final del arco iris. Pues Celeste, la que está en el cuento de Aventuras en Tierra de Hadas, quería ir a buscar ese final del arco iris para emprender una gran aventura. ¿Cuál aventura? Pues poco a poco lo vamos a ir descubriendo aquí. Pero por lo pronto los invito a escuchar esta canción para despejar nuestra mente que se llama El final del arco iris. Busqué el final del arco iris por toda la tierra y el mar crucé por todos los océanos queriendo sus colores tocar ¿Cuál fue mi sorpresa que al llegar me encontré una puerta que me llevó que me llevó a la tierra de las hadas donde todo tiene color en donde abunda la magia y te vuelves explorador donde te envuelven los sueños a donde puedes ir a volar recorrer todos los cielos ir a las nubes y el arco iris tocar Cuando crucé la puerta sus colores pude admirar Entonces me di cuenta del enigma de aquel lugar destellos dorados frente a mí que me transformaron y me llevó y me llevó y me llevó a la tierra de las hadas donde todo tiene color en donde abunda la magia y te vuelves explorador donde te envuelven los sueños a donde puedes ir a volar recorrer todos los cielos ir a las nubes y el arco iris tocar ay amiguitos y continuando con el día de hoy que les dije que estaba llena de magia y de imaginación tenemos una invitada especial ella es Sandra ¿cómo estás Sandra? Muy bien ¿y tú? ¿también? Gracias a Dios ¡Bien contenta! ¡Me cayó el chicharito! ¡Qué bueno y contenta! Pues ¿cómo no vas a estar contenta? De estar aquí contigo compartiendo con todos tus amiguitos Muchas gracias Que son muchos Muchas gracias y yo más contenta de verte que mi programa con tanta alegría que nos trajiste Platícanos ¿cómo se llama este tu tienda tu tienda de juguetes es una tienda de juguetes Sí es una tienda de juguetes educativos y material didáctico mi tienda se llama Didactic ¡Oh! Ya tenemos 25 años de estar en Monterrey alegrando y llevando juegos de de muchos tipos a todas las familias de Giamontanas ¡Ay! ¡Qué padre! Amiguitos miren yo desde que vi todo dije este día soy muy feliz porque tengo desde lecturas desde juegos ¿verdad? Claro rompecabezas ¡Híjole! Tenemos bastante Un poquitito de todo lo que tenemos y fíjate yo tengo muchísimas dudas porque siempre me ha llamado mucho la atención que diga didáctico entonces yo te quiero preguntar varias cosas amiguitos y como siempre como no me las aprendo de memoria yo las anoté y se las voy a preguntar toditas miren la primer pregunta que yo creo que los amiguitos y yo tenemos es ¿qué importancia tiene que los niños jueguen? Mira el juego en los niños es una parte muy importante para su crecimiento emocional para que los niños el jugar con un rompecabezas desarrollan muchas habilidades habilidades de concentración texturas por ejemplo libros con sonidos estimulación temprana para bebés el jugar el jugar forma niños felices hacen niños felices en una infancia feliz tienen un crecimiento emocional muy bueno muy bueno porque fíjate que a veces yo he escuchado que hay niños que tienen tantas actividades tantas 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 y no tienen tiempo precisamente para jugar pero ahorita lo mencionas es para que sean o sea esto te ayuda a que el niño desarrolle su felicidad también claro es muy importante la parte emocional ¿y qué les puedes decir a los papás o sea que a veces queremos tenerlos en muchas cosas esto en qué parte quedaría del día por ejemplo yo le sugiero a los papás hacer un espacio durante el día a la hora que ellos consideren pero que sea un momento un momento entre papás y tu hijo tu niño o tu niña entonces vamos a jugar el día de hoy vamos a leer un libro ¿verdad? o vamos a jugar un rompecabezas ¿verdad? son momentos que no se olvidan son momentos que se siembran en la memoria de los niños y aparte ayudan mucho para el el crecimiento y el vínculo entre padres e hijos un vínculo y sí papi yo les quiero decir algo que a veces me ha tocado y he visto que a veces el niño quiere leer o quiere hacer algo oye papi estoy ocupado estoy cansado no quiero me voy a ir con mis amigos que se yo pues a veces andamos muy ocupados con muchas cosas mucho estrés por el trabajo de la rutina del día a día pero verdad que una vez que lo haces es bien bonito lo disfrutas mucho lo disfrutas mucho porque por ejemplo papá fíjense ahí tenemos el libro por ejemplo de Blancanieves y algo que me llamó la atención es que tienen estos monitos que bonito son títeres digitales entonces por ejemplo ahí puede el papá y el niño interactuar claro sí aparte de que todo este tipo de material ayuda y desarrolla habilidades este niños que se les dificulta o que que no han podido este hablar bien entonces todo lo que son los títeres les sirve para lenguaje para lo emocional también verdad a través de ellos puedes tú descubrir cómo tu hijo se siente verdad papá eso es un tesoro estás de acuerdo verdad es un tesoro porque imagínate que tú te puedas dar cuenta de lo que el niño está sintiendo indirectamente porque a lo mejor el niño no te quiere contar cosas porque le da pena o hay niños que no lo saben expresar lo sienten pero no saben cómo expresar este sentimiento a veces uno como papá dice ay es que este es un berrinchudo y no hay algo que el niño quiere decir pero pues lo refleja a través de un berrinche qué padre mira a ver tengo más preguntas aquí qué tipo de juguetes manejanos ahorita nos mencionaste que manejaban mucho pero platícanos más o sea por ejemplo si es un libro hay libros que son pues no sé cuentos hay otros que a lo mejor tienen algún realzado cómo son esos libros mira nosotros manejamos libros desde bebecitos para para niños a partir desde meses o desde un año ay ya te estoy tirando con texturas mire qué bonito es un puerco espín sí mira cada página trae una textura ajá a ver si quieres vamos a mostrarlo para que el niño pueda desarrolle sus sistemas sensoriales qué bonito trae colores bueno aquí está mira aquí está ajá exactamente qué bonito papi no te lo puedes perder esto no sé es una experiencia padre para el niño para el bebé aparte son son libros heredables ah claro porque es hoja y pasta gruesa los niños lo disfrutan y no hay con qué ay lo rompiste mira qué bonito me encantó me encantó qué padre conoces animales también tenemos libros para niños un poquito más grandes que les gusta explorar que les gusta conocer de tiburones de cuerpo humano o sea que a través de los libros fíjense a través de los libros y la diversión de estos libros puedes aprender también cosas definitivamente todo se puede aprender para que eso se lo compres pero estás invirtiendo un vínculo o sea estás invirtiendo para hacer un vínculo con tu hijo para estar con ellos para hacerlo en equipo ¿verdad? en equipo por ejemplo este este es un titerito y tiene su cuento entonces el cuento es una fábula que tiene un mensaje educativo tiene una moraleja que padre ya sea que el niño te lo cuente a ti tú se lo cuentas a él o hacen dinámicas ya esto es a la imaginación de cada quien entonces yo me estoy enamorando es un libro que no nada más se usa de una sola forma ¿verdad? tienes muchas posibilidades infinidad de posibilidades de sacarle provecho a un libro que pues pudieras verlo sencillo ¿verdad? claro pero en realidad es un tesoro es un tesoro así como dice ella y amiguitos es que les voy a decir una cosa leer es un tesoro a veces nos da flojera y saben que papis y mamis también en alguna ocasión nos dijeron que los papás a veces dicen ponte a leer y el niño ya lo ve como una orden y no quiere pero es que no es eso es como tú dices el papá vente vamos a leer los dos vamos a experimentar cosas bonitas en un libro y a divertirnos leyendo ¿verdad? exactamente es súper importante que desde la primera infancia inculcarle a los niños el amor por la lectura el amor por la lectura esa es la palabra el amor por la lectura el amor por la lectura con un libro se viaja se viaja a muchas partes así y la imaginación no tiene límites entonces podemos ir a donde queramos a donde queramos y fíjense como dice la canción ahorita hablando de estos libros que tenemos aquí amiguitos yo los voy a invitar a escuchar esta canción a ti también Sandra para que la escuche se llama lee un libro y así como dijo Sandra no tiene límites la imaginación y leyendo puedes ir a muchas partes vamos a escucharla lee un libro deja tu imaginación volar rey o reina lucha explora un libro lo hará si cierras tus ojos y sueñas y sueñas un poco haces ese viaje sin equipaje que los libros te darán a un país lejano a un país lejano tal vez puedas visitar cabalgando una doncecha podrás rescatar si cierras tus ojos y sueñas un poco harás ese viaje sin equipaje que los libros te darán ay pues como ves es verdad lo que dice la canción que tenemos para leer mediante la lectura podemos viajar podemos ir a donde tú dijiste todas partes porque no tiene límite y aparte aprender y de eso te quería preguntar ahorita nos mencionaste que didácticos es como aprender verdad exacto eso es lo didáctico es un aprendizaje por medio del juego por medio del juego por medio del juego y dentro de aquí o sea la lectura es una pero ¿cuál es un juego? por ejemplo muéstranos algo que sea de juego que tú tengas por ejemplo este es un bingo de vocabulario es una lotería y aquí aprendemos vocabulario mediante de tarjetas con campos semánticos la familia todos los miembros de la familia todas las frutas todas las partes de la casa ¡guau! entonces este juego es para para ayudarnos a aumentar nuestro vocabulario ¡qué padre! porque a veces los niños también bueno no a veces siempre están limitados en vocabulario y conforme van creciendo van conocidos de la maduración de los niños ¡qué padre! ¿qué más nos pueden mostrar? a ver este me llama la atención este ¿qué nos enseña? estos son rompecabezas ajá este es un rompecabezas de letras ajá trae todas las letras mayúsculas y en la parte de abajo ¿lo vas a abrir? sí si lo podemos abrir en la parte de abajo trae la imagen y una palabra y una palabra ¡ay! ¡qué padre! y aparte ¿sabes qué? me imagino que también si ustedes papis o mamis quitan todo esto el niño tiene que también desarrollar exactamente el estar encajando por ejemplo estos son para niños a partir de un año son los primeros encajes ¿por qué? es una sola pieza y trae la pieza la pijita para que el niño tenga la facilidad de agarrar la pieza ¡qué bonito! hay una palabra que dicen psicomotricidad sí la motricidad fina y la motricidad gruesa ¡ay papi! pues ¿qué más que esto para que el niño vaya aprendiendo y vaya desarrollando? claro aparte de esto son 18 modelos diferentes entonces pues tienes un abanico de posibilidades en cuanto a temas para que el niño lo... ¡ay! ¡qué padre amiguitos! yo creo que yo iría ahorita corriendo a tu tienda a comprar de la emoción que me está dando a ver ese preséntamelo este es para que ya vayan formando palabras para los amiguitos que están empezando a leer a leer porque a veces nos cuesta hay niños que les cuesta un poquito más trabajo que a otros sí entonces con esto ya se les facilita un poquito más y si van de la mano de papi y mami que nos van a ayudar pues más divertido ¿verdad? ¡ay! ¡qué padre Sandra! estoy emocionada con todos estos juguetes y por ejemplo si un niño empieza a leer con ese con el silbatario por ejemplo al momento de leer ¿qué otra destreza puede adquirir o qué destreza te da el ya poder sentir que ya sabes leer? pues la concentración te aumenta el vocabulario ¡guau! y la concentración es muy importante ¿verdad? súper importante porque si no están la memoria también porque el niño ve todas las piezas entonces parte de fomentar la concentración a ver ve buscando a ver voy poniendo en la pizarrita a ver fórmame una oración me gusta el agua me gusta el agua ¡ay! ¡qué padre amiguitos! fíjense y aquí hablando de esto también esto es súper interesante y algo que nosotros hacemos cuando estamos leyendo o cuando estamos utilizando todo esto es como imaginar y yo me imagino que también hay cosas que describen travesuras de algunos animalitos ¿no? o sea si nosotros estamos leyendo y el porco es fin por ejemplo a lo mejor adentro hay travesuras o de aquí hay travesuras ¡ah! este es un libro para los malos modales el dinosaurio es un dinosaurio muy correcto muy educado entonces quiere tomar el té con algunos amigos y va explorando y va explorando y algunos amigos pues no tienen tan buenos modales ¡híjole amiguitos! ¡no hombre! eso sí que son travesuras ¿y por qué digo esto? porque cuando nosotros leemos leemos de todo ¿verdad? y hay una canción también que hace referencia a un travieso ratoncito entonces ahorita viendo esa travesura que hicieron esos dinosaurios así como esos dinosaurios también hay en esta canción hay un ratoncito que hace muchas travesuras vamos a escucharla antes de continuar con esto de Didache hay un ratoncito que anda por mi casa juega mucho juega mucho y nunca se cansa salta en las camas mueve las cortinas corre fuerte corre fuerte hasta la cocina oye ven acá anda ven acá déjate alcanzar déjate alcanzar déjate alcanzar le pongo galletas de nuez y limón se las come se las come mira que bribón y cuando quiero verlo me escondo en el baño no aparece no aparece tiene miedo que yo le haga daño oye ven acá anda ven acá déjate alcanzar te quiero mirar oye ven acá anda ven acá te quiero alcanzar te quiero mirar pues ya ves que ese ratoncito anda bien travieso pero te digo algo también ahorita sigue una canción de los números porque una de las cosas muy importantes es aprender los números no sé si nuestras amiguitas sepan contar o no nuestros amiguitos que nos están viendo pero tienes algo para contar para desarrollar ese sentido o algo así claro tenemos muchas muchas cosas para números mira estos son un juego que son se llaman flashcards y son de números guau y sabes que a ver y que dice aquí dice los números flashcards que padre y entonces aquí que tenemos que hacer aquí las vamos primeramente es conocerlos verdad cuando estamos pequeñitos pues vamos conociendo del 1 al 5 luego al 10 al 20 y así vamos aumentando hasta que ya lleguemos al 100 verdad y luego pues asumas porque con los números podemos sumar podemos restar oye que padre cantidades 30 y 30 manzanitas verdad y sobre todo amiguitos porque a veces nada más sabemos contar del 1 al 9 y no sabemos el número 10 ya no sabemos cómo es y el 11 menos claro verdad y aquí ya más o menos vas viendo como va aumentando cuando llegas al 10 y todo eso va a la hora bueno esto es el 10 en inglés en español en inglés si vienen en inglés en español no hombre pues que tesoro verdad yo quiero aprender ya más yo ya quiero jugar cuéntale bueno amiguitos y en nombre de estos numeritos que tenemos aquí vamos a a cantar la canción de los números muy bien 1, 2, sonó el despertador 3, 4, me pongo mis zapatos 5, 6, desayuno muy bien 7, 8, a la escuela voy gustoso 9, 10, mañana otra vez 9, 10, mañana otra vez en la escuela juego con mis amigos me divierto y la paso muy bien vuelvo a casa ya hago la tarea y por la noche un baño me daré 1, 2, sonó el despertador 3, 4, me pongo mis zapatos 5, 6, desayuno muy bien 7, 8, a la escuela voy gustoso 9, 10, mañana otra vez 9, 10, mañana otra vez un besito le doy a papi y mami y un cuento en mi cama leeré me da sueño y cierro mis ojitos y mañana, mañana otra vez ay pues que padre, me da muchísimo gusto y fíjate, hablando de esto hay muchos niños que son muy traviesos también, ahorita ya vimos que hay ratoncitos traviesos y hay niños traviesos y tú dijiste algo muy interesante de la concentración estos nos ayudan a concentrarnos amiguitos porque a veces somos inquietos en la escuela, ¿sí o no? claro, sí somos inquietos y a lo mejor esto nos va a ayudar a que cuando estés en la escuela, por ejemplo ese que está ahí, ese rompecabezas ese pues tú comentaste que los rompecabezas son para la concentración para la concentración, sí, claro entonces, si nosotros nos concentramos armando esto vamos a poder poner atención a lo mejor en la escuela cuando el maestro nos pide alguna instrucción, ¿verdad? claro, sí de hecho, en los colegios todo este tipo de material lo utilizan mucho también porque es parte de aprender jugando cuando los niños ya terminaron alguna actividad entonces que quieren hacer alguna travesura o algo y sus compañeros todavía no terminan entonces su mis les pone un rompecabezas para que ellos estén ahí armando en lo que termina el resto del grupo, ¿verdad? qué buena idea porque hay niños muy inquietos y es que ellos están felices de jugar y quieren jugar todo el tiempo pero como tú dices no saben para dónde pero si tienen un rompecabezas o algo que los dien pues ahí se van a quedar están entretenidos, ¿verdad? y es que aparte a veces terminan antes porque son niños muy inteligentes que lo hacen rápido, ¿verdad? que lo hacen rápido entonces es una forma de seguirlos estimulando ¿verdad? y ese que tenías ahí, ¿qué es? ese que dice Junior ese es un libro de cuentos este sí este también es para concentración mira, vamos a abrirlo este es un libro de busca y encuentra este trae los personajes de Mickey entonces viene todo el escenario y tienen que buscar los objetos que vienen acá y están escondidos dentro de las escenas que eso ayuda para concentración ¡ay, qué padre papis y mamis y maestros y maestras porque fíjate que es verdad lo que tú dices entonces a mí me tocó en alguna ocasión cuando yo iba a la escuela que era chiquita había amiguitos que terminaban y se iban de mesa en mesa a ver qué estabas haciendo a distraer a tus compañeros a distraerlos y te las sillas pues ya no te distraes mientras nosotros estamos acabando lo que nos toca pues nuestros amiguitos juegan con esto igual en casita, ¿verdad? a veces que el niño anda muy activo o muy desesperado más ahorita con el encierro pues esto es súper importante, ¿verdad? sí, porque lo vas a tener entretenido o se ponen a colorear o se ponen a hacer una actividad o a un cuento ¿qué diferencia hay por ejemplo entre, porque yo a veces pienso bueno, algunos niños están muy metidos en la tablet, papi y mami y a veces nos hacen daño en los ojos por la luz, definitivamente nos pueden hacer daño ¿qué diferencia hay entre una tablet por ejemplo o que yo pudiera elegir cualquiera de estos libros o de estos juguetes? mira, yo pienso que los niños pequeños deben el menos tiempo posible en la tablet porque la tablet nunca va a sustituir el tocar el sentir las texturas el ver un rompecabezas y las piezas el relieve el olor el olor de un libro nunca lo vas a encontrar detrás de una pantalla ay, qué interesante y esas son cosas que se quedan en la memoria en la memoria y yo digo qué interesante qué interesante y de verdad amiguito estoy sorprendida de todo lo que me está contando Sandra ahorita porque tienes toda la razón y a veces a uno se nos hace fácil ay, que no ponga gorro y ya no se trata de de jugar con el niño y de estimularlo de ayudarlo exacto y de darle estas son herramientas de aprendizaje y nunca se debe de perder lo sensorial el que el niño sienta el que el niño le dé la vuelta a la página el que el niño aprenda a cuidar su libro a guardarlo en su lugar a tener su espacio también les va a servir para el orden y todo el orden la convivencia la convivencia ay, qué padre se fomenta muchos valores muchos valores eso es lo importante exacto y fíjense hablando de todo esto yo tenía una amiguita que se llama Catarina bueno, más bien la Catarina y tenía un nombre ¿verdad? Ana y era bien traviesa pero ahora sabemos que era traviesa porque le faltaba algo como esto actividad una actividad en que entretenerse entonces ella iba y molestaba pues ahorita vamos a oír a quien molestaba a las hormiguitas y a su maestra y a sus amiguitos pero fue por eso es que no era mala ni nada simplemente era inquieta y le falta algo como esto que tenemos aquí en la mesa en donde encauzar esa energía la energía vamos a escuchar esta canción amiguitos Ana la Catarina la Catarina Ana ha sido muy traviesa se esconde entre las flores y abajo de las piedras hizo enojar a todas las serias hormiguitas que se van al trabajo haciendo una filita y es que la Catarina se muere de la risa es que es tan juguetona que nunca lleva prisa ella no puede estar tranquila en un lugar nadie lo puede creer pero Ana no quiere que la regañen más se quiere portar bien trata de portarse bien se siente en su putitre y no puede estar quieta en el salón de clases se enoja la maestra luego ya la reporta va con el director pero Anita no entiende pues quiere diversión ella no puede estar tranquila se siente en un lugar nadie lo puede creer pero Ana no quiere que la regañen más si quiere portar bien trata de portarse bien la Catarina Ana ha prometido ya que cuando salga el sol se portará mejor les aseguro que ella lo va a lograr pues tiene la intención de un bello corazón claro que sí Anita tú puedes y como ves que Anita le faltaba esto ¿verdad? le faltaba esto el papito le hubiera comprado uno de estos y ya no iba a tener problemas de hecho yo creo que eso fue lo que iba a hacer se iba a poner a leer uno de tus libros uno de tus juguetes porque eso necesitaba para encauzar su energía su energía su energía amiguitos y pues ya casi llegamos al final de este de esta aventura que estamos aquí con Didactic solo bueno quería comentarles que también dentro de estos libros podemos aprender por ejemplo de los planetas de los planetas podemos imaginar precisamente que viajamos hacia esos planetas ¿sí? entonces nos hace mucho bien ya vimos que trae este desde títeres libros y bueno yo estoy fascinada y yo sé que ustedes también vamos a escuchar esta canción porque ya casi llegamos al final ¿te sabes tú los planetas? yo más o menos me sé los planetas vamos a escuchar esta canción de los planetas hay planetas en el cielo y los veo desde aquí brillan brillan por las noches los conoces los conoces pues yo sí mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano neptuno y plutón mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano neptuno y plutón yo vivo en la tierra dime dónde vives tú yo vivo en la tierra dime dónde vives tú hay planetas en el cielo y yo quiero ir allá para verlos desde cerca cada uno visitar mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano neptuno y plutón mercurio venus tierra marte júpiter saturno urano neptuno y plutón yo vivo en la tierra dime dónde vives tú yo vivo en la tierra dime dónde vives tú bueno y volviendo al tema tú dónde vives yo vivo en contra no pero aquí en los planetas en cual planeta agua no yo te agarro en curva sí en cual planeta vives yo vivo en saturno verdad que podemos imaginar dónde queramos vivir ah claro por ejemplo yo dije que vivo en la tierra ahorita en la canción ella dijo que en saturno tú puedes vivir en mercurio en venus y jugar y de esa manera aprenderte los planetas verdad porque es necesario y también saber que si hay un planeta que está en duda que si es un planeta enano como plutón que ya así como que si estaba en duda que no bueno pues en los libros lo podemos encontrar ahí lo podemos todo 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 pues le quiero dar muchísimas gracias a Sandra amiguitos muchísimas gracias por estar aquí compartiéndonos todo este tesoro de didactic donde podemos encontrarte Sandra estamos en country en country muy bien y en las redes sociales te podemos buscar didactic mt y ajá estamos en plaza la silla en la colonia country ok adentro de la plaza en el segundo piso muy bien ahí los esperamos ahí tenemos infinidad de libros de juegos y de material que seguramente les van a servir y a los niños les van a encantar no pues no se diga más del asunto al ratito me eche una vuelta o entro a didactic mt y mt y ajá y ahí sale todo lo que tiene y ahí tenemos y tenemos también nuestra tienda en línea didactic monterrey.com ok ahí también pueden ver todo nuestro nuestro catálogo que tenemos y físicamente que es lo mejor claro porque hay muchos 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 juegos puedes verlo en línea y luego arrancarte para ir a verlo o mandarnos un mensajito ahí a través del whatsapp ok y con todo gusto ahí les respondemos y les les aclaramos sus dudas muchísimas gracias no al contrario muchas gracias por por invitarme por la oportunidad este también quería ofrecerles a los papás que les interese que estén viendo el programa que vayan a la tienda les ofrecemos un 10% de descuento mencionando que que nos que te dieron en tu programa en San Luis Celeste 10% de descuento y que te digan y en donde se transmite San Luis Celeste en Cyber TV si contestas eso te va a ser el 10% claro muchísimas gracias Sandra nos despedimos con esta canción que es de un cuento mágico y que yo sé que si vamos con Sandy lo podamos encontrar ahí en Didactic y se trata de El cohete espacial con esta canción nos vamos mi mamá me regaló un traje de astronauta para poderme pasear en un cohete espacial me subí lo encendí y volé por el espacio a muchos planetas vi y también muchos marcianos y cuando iba a aterrizar me caí yo de la cama era un sueño solo un sueño no lo puedo yo creer era un sueño solo un sueño yo pensé que era verdad luego ya me levanté y noté algo muy extraño no parecían piedras del planeta al que viajé luego también encontré una foto de la luna no era un sueño lo sabía era todo tan real no era un sueño fui a la luna en mi cohete espacial lo sabía